En este segundo módulo vamos a tratar respecto a las tasas de interés y su impacto que tienen en las operaciones derivadas. Vamos a ver cómo afectan estos a los bonos, a contratos FRA, Fixed Rate Agreement y su impacto que tiene en los resultados de las empresas. Va a ser un módulo muy interesante. ¡Gracias!